Hola, bienvenido al Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a reciclar una caja de madera con porcelana fría y de coupage. Así que, si quieres verlo, no te pierdas este vídeo. Para el tutorial de hoy tenemos esta caja de madera que no tiene ni bisagra y además está medio pintar. He puesto unos papeles para evitar los reflejos en los cristales que tiene en la tapa. Para decorar la caja vamos a utilizar flores de porcelana fría. Las voy a hacer con este molde que también se podrían hacer en este mismo molde con silicona caliente porque este molde aguanta el calor. Pero bueno, la vamos a hacer con porcelana fría. Os dejaré el enlace de donde compré este molde por si alguna le interesa. Hacemos bastantes flores y hojas y con ellas vamos a cubrir toda la tapa de la caja. Con silicona caliente voy pegando las flores de porcelana fría que ya están secas. También voy a pegar con la silicona caliente unas perlitas entre las flores. Ya he cubierto de flores y de perlas toda la tapa y ahora vamos a pintarla con gesso blanco. Una vez que el gesso se haya secado vamos a pintar toda la tapa de la caja con pintura acrílica en color azul profundo. Hay que poner especial atención en pintar muy bien todos los rincones que quedan entre las flores. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de DecoArt y también esta servilleta. La recortamos y quitamos las dos capas blancas de detrás. Aplicamos el pegamento en un lateral de la base de la caja y lo extendemos muy bien. Colocamos la servilleta encima y con una bolsa de plástico lo alisamos y lo extendemos muy bien para que la servilleta no quede ninguna arruga. Lo dejamos secar antes de continuar con el siguiente lateral. Si no dejamos secar entre un lateral y otro puede que al manipularlo se nos estropee. Así que hacemos primero una cara, la dejamos secar y vamos continuando con la siguiente así hasta hacer las cuatro caras de la caja. Cuando el decoupage esté seco vamos a eliminar el papel sobrante con una lima de uñas. Con pintura a la tiza Chalky Finish DecoArt en color siempre vamos a pintar el interior de la caja y la parte de abajo de la base. Mientras se seca la base de la caja vamos a continuar con la tapa. Con pintura acrílica DecoArt en color Baby Blue vamos a pintar por encima de las flores sin profundizar en los rincones y con muy muy poquita pintura. Con pintura acrílica blanca hacemos lo mismo. Es la técnica del pincel seco. Vamos dando pequeños toques de blanco solo en algunas zonas sin profundizar en los rincones. Con la pátina Metallic Lustre en color azul cósmico vamos a dar un toque de azul metalizado. Esta pátina se aplica muy fácilmente con el dedo. También con la pátina Metallic Lustre en color escarcha blanca vamos a hacer lo mismo. Aplicamos con el dedo pequeños toques de blanco metalizado. Este tipo de producto cunde muchísimo porque tiene mucho pigmento y al aplicarse incluso en pequeños toques con el dedo deja bastante brillo. Con lo que un bote nos puede durar una eternidad. Y con el Metallic Lustre en color oro rosa vamos a aplicar pequeños toques de dorado muy suaves. Para cubrir el cristal vamos a hacer decoupage inverso. Marcamos un cuadrado con un lápiz sobre la servilleta marcando lo que es la superficie del cristal. También le quitamos las dos capas blancas de detrás a la servilleta. Colocamos la servilleta boca abajo sobre el cristal. Es decir, el dibujo tiene que ir tocando el cristal. Con el pegamento para decoupage mate de DecoArt vamos a pegar la servilleta al cristal. Aplicamos el pegamento sobre la servilleta y lo dejamos secar. Cuando el decoupage se haya secado vamos a aplicar una capa de pintura acrílica blanca. Con esto hacemos que se intensifiquen los colores de la servilleta ya que al hacer el decoupage se había quedado semi-transparente. ¡Gracias! 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 Y como toque final vamos a aplicar una capa de barniz satinado DecoArt para proteger el trabajo. ¡Gracias! 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 Y una vez seco el barniz ya tenemos nuestro trabajo terminado. Espero que te haya gustado. Si es así, dame un like, suscríbete si no lo has hecho aún y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y no olvides seguirme por las redes sociales, Instagram, Facebook, donde tenemos un grupo donde puedes compartir tus trabajos, preguntar dudas, compartir tus manualidades y mucho más. Te dejo todos los enlaces en la cajita de información del vídeo. Y así me despido, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!